¡Suscríbete! 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 Mi universo y mi destino, este amor es un cariño, ya razonan por favor. Mi universo y mi destino, este amor es un cariño, ya razonan por favor. Mi estimado, yo perdido, me negaba su cariño, al docinio que lo doy. Te reí de tu amor, me caí entre los ojos, me abrazó el rey y su amor. Mi universo y mi destino, este amor es un cariño, ya razonan por favor. Mi universo y mi destino, este amor es un cariño, ya razonan por favor. Gracias por ver el video.